Más información www.mesmerism.com ¿Al de blanco igual? Arribaron de 30 a 40 sujetos presuntamente armados con palos y al parecer armas blancas, con la clara intención de amedrentar a los trabajadores inconformes, por lo que de inmediato intervinieron elementos policíacos. Alrededor de 10 patrullas lograron capturar al menos a 20 sujetos que intentaban huir de la escena corriendo por todo el estacionamiento de la plaza. Más información www.mesmerism.com Según dijeron los mismos afectados, se trata de 80 trabajadores que están sufriendo por estas irregularidades, 5 de los cuales fueron despedidos de manera injustificada por intentar hacer valer sus derechos. Están violando muchísimos derechos a la empresa, abusan bastante del empleado, no solamente con jornadas altas, descargan demasiado el trabajo, hay muchísima rotación de empleados por lo mismo. Tocan la propina, les escuetan, no solo uno, dos, una semana completa de propinas. Y hay departamentos que ni siquiera reciben la propina. Ahorita que se estuvo moviendo lo de querer meter un sindicato, porque decían que no había un sindicato, ahorita de la nada quisieron meter otro y se hizo un relajo. Estuvieron obligando a la gente a firmar para otro sindicato que era de la empresa de ellos. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.